Cristian, bueno, un gusto recibir a Diego Ruete que nos va a estar contando a propósito de este concepto de la Food Revolution, la revolución de la comida, la revolución alimentaria, que existe en otras partes del mundo también, con grandes chefs que están al frente de la movida, en este caso tenemos al chef Diego Ruete al que le damos la bienvenida. ¿Cómo estás Diego? Buenos días, muchas gracias a ustedes por invitarnos a ayudar a difundir esto que hacemos, que es gracias a ustedes los medios de comunicación que logramos seguir sumando y avanzando en esta lucha por la educación alimentaria, lucha, el claim del movimiento global es ese, lucha por educación alimentaria, cuando no tendría que ser una lucha, tendría que ser, ayudemos a que se haga la educación alimentaria, fomentemos la educación alimentaria. Contanos un poco cuál es la propuesta exactamente, porque hasta ahora han ido a las escuelas, a algunas escuelas públicas, la idea es sumar un montón de escuelas más, jardines, liceos. Bueno, venimos hace cuatro años ya trabajando, llevando la revolución alimentaria a las escuelas, jardines, y este año empezamos con los liceos. Es nuestra forma de difundir lo que globalmente Jamie Oliver, un cocinero inglés, lanzó hace cuatro años en el mundo con embajadores en diferentes países, de los cuales yo soy embajador acá en Uruguay junto a un equipo, somos varios nutricionistas, cocineros y afines. No, no son todos cocineros los que promueven esto. ¿Y qué es esto? Es tomar a la cocina, al hecho de comer, como una instancia de valor, trascendente en la vida, que vuelva a ser como era antes, como era dos, tres generaciones para atrás, donde la instancia familiar de comer era todos juntos, compartiendo un momento de valor trascendente que heredarían los niños para hacerlo con sus hijos luego, ¿no? Claro, está bueno. Yo tengo una hija en edad escolar, ¿no? Y ¿sabés qué advierto? Más allá de lo que se le inculca en torno a la educación, de lo que tiene que comer o no, de los hábitos, de lo que hace o no, creo que también hay una tendencia, y es muy buena, muy saludable, al valor que se está dando a la comida, ¿no? A darle valor al alimento, a no desperdiciarlo, a no tirar ni derrochar el alimento, y eso me parece que también es un trabajo importante que se está haciendo. Por supuesto, por supuesto. Yo siempre digo, comento esto, hay una diferencia muy importante entre comer y alimentarse, y muchos de nosotros comemos, pero nos alimentamos, ¿y de qué forma nos alimentamos? Muchas veces estamos comiendo como un hecho cultural en el que se nos imparte tener esas cuatro comidas y nos metemos comida en el cuerpo, alimentos o comida en el cuerpo, sin mucho razonamiento. Lo que personalmente me di cuenta de mi experiencia trabajando con niños, soy maestro preescolar hace 20 años y viví muchos comedores infantiles en instituciones educativas, me di cuenta de la desconexión de los niños con la comida y con el origen de la comida. Estamos perdidos en... La comida sale del supermercado, sale del almacén y a veces de la feria, buenísimo. Y esto nace de la desconexión que tenemos con la tierra. Hay tres generaciones para atrás que se perdieron la posibilidad de vivir, el plantar una semilla, cuidarla, cosecharla, cocinarla y comerla. Con otro proyecto de los que estábamos trabajando que es huertas comunitarias, el otro día una señora nos decía, una señora, 60 años creo que tenía, lo único que vi crecer de una semilla fue el germinador de porotos en la escuela. Y es muy gráfico para mostrar cómo generación tras generación y sobre todo en la vida urbana, esa posibilidad se pierde. Nosotros con Food Revolution llevamos esta actividad que es la cocina... La elaboración además de la cocina. La elaboración y que ellos sean parte, no mostrar nosotros, miren, esto se hace así, los niños mirando como en una clase. Eso es un modelo educativo que es obsoleto, que queremos cambiar y con la revolución alimentaria tratamos de inculcar a los centros educativos, al Estado, que la huerta y la cocina pueden ser aulas de clase. En mi caso yo digo deben, pero pueden, pruébenlo. Las posibilidades que brinda son demasiadas, los beneficios son infinitos. Diego, sin duda hay mucho para profundizar sobre lo que son los beneficios. En primer lugar yo creo que también tenemos que decir que hasta ahora somos los padres, los responsables un poco de todo lo que tiene que ver con la alimentación de nuestros hijos y no está mal. Vos decías también, quizás los propios adultos estamos desinformados sobre la importancia de la alimentación y además vemos los índices de obesidad en aumento en la población infantil de forma aterradora. Estamos hablando de porcentajes altísimos, Uruguay no es ajeno a eso. Y es por la mala calidad de la comida también. Pero a todas esas mamás y papás y educadores que también nos están viendo en estos momentos, ¿por dónde tenemos que empezar en esta revolución de la alimentación? Leyendo las etiquetas de los productos que consumimos, eso es vital, y enseñarles a los chicos a leer las etiquetas de los productos que consumimos. Elegir productos locales, elegir productos estacionales, ir con ellos a comprarlos y si es posible plantarlos y cosecharlos, si tenemos lugar. Si no tienen lugar pueden participar de las huertas comunitarias y vivir esa experiencia, es gratis. Y bueno, nosotros plantamos en los niños esta semilla que tratamos de que lleven a la casa, ¿no? Les damos una... O sea, al final los niños educando a los padres. Claro, porque nosotros cocinamos con ellos, nos divertimos, les damos una receta y ellos vuelven a la casa con esa receta y dicen, ¿quiero hacerla? Claro, claro. Quiero hacerla. Y estamos obligando al padre a vivir un momento con su hijo, estamos ayudando a esa socialización familiar que muchas veces los padres no encuentran la forma de interactuar con sus hijos. Y esta es una herramienta, invítenlos a la cocina. Pero además ellos dicen también que elaborando la comida con nuestros hijos, también nos ayudamos a que en definitiva se abran a comer más variedad, que a veces es la típica pregunta, ¿cómo hago para que mi hijo coma de todo? Y no siempre lo mismo, bueno, cocinando con ellos. Y es importante eso también. ¿Qué devolución tenés en lo personal de los niños después de estos encuentros, estas experiencias? Nos llevamos un montón de aplausos y de sonrisas y de abrazos y de besos. Todas estas actividades que hacemos con Future Revolution las hacemos en escuelas públicas, en liceos públicos, en jardines públicos, que nos reciben de brazos abiertos. Tenemos un pequeño problema que vamos a las escuelas donde conocen lo que hacemos. Porque si recurriéramos a ANEP para poder ir a una escuela con los permisos adecuados, estaríamos esperando todavía para ir a la primera. El aparato burocrático te mataría. El aparato burocrático es mortal y nosotros somos de acción. Claro. Somos de acción, hacemos. Entonces, por suerte, tengo muchas maestras, directoras en centros educativos que conocen lo que hacemos, que confían en nosotros, que conocen el valor de la propuesta. Y llegó a pasar que el año pasado trabajamos en un jardín durante todo el año. Ah, qué bueno. Con un equipo de Future Revolution y de huertas comunitarias. La comisión de fomento pagó las horas de esos talleristas para que en ese jardín público se desarrolle. Y me llamaron cuatro jardines más enterados de esto para hacerlo. Pero es un horario. Ahora, Jamie Oliver, el chef que decís, que también encabeza esto y que es muy conocido, muy mediático también, dijo, llegó a decir en una entrevista, o sea, esto es tan importante en las escuelas como enseñar matemáticas. Es que se enseña matemáticas. Y fue muy polémico también eso que dijo. ¿Cómo hacer entender, quizás, a los que estamos acá, que podría estar en el mismo nivel de importancia, no? Está en el mismo nivel de importancia. Y un niño que no es saludable, que no está emocionalmente estable, va a ser mucho más difícil impartirle un conocimiento. Sí, que lo incorpore, claro. Un niño estable emocionalmente y con la panza llena va a ser mucho más receptivo a cualquier conocimiento que querramos impartirle. La cocina ayuda a hacer de forma concreta, a mostrar de forma concreta ciencias matemáticas, física, química. La cocina es química. En la práctica, con ellos haciendo, si ellos lo hacen, lo entienden. Si se los cuenta un maestro hablando de fracciones en un pizarrón, con todos ellos mirando, nosotros les hablamos de un cuarto taza de media cucharada y ellos lo ven, lo tocan, lo ponen y después se lo comen. Sí, lo comparan. Y están entendiendo. Ah, mirá lo que era una fracción. Ahora, con toda esta evolución que vos tenés de los niños, con todo este trabajo que se está haciendo, también con la iniciativa de las meriendas saludables que se propone, ¿entendés que esa tendencia que conversábamos al comienzo de la charla, de niños cada vez con mayor problema de obesidad, incluso a más temprana edad, problemas de hipertensión, en fin, de colesterol, lo que sea, ¿se puede llegar a revertir esa tendencia con este trabajo de hormiga que se va haciendo y con entrar en la cabecita de cada uno de los niños y fundamentalmente de los padres educadores? Claro. Claro, y en eso estamos. Es un trabajo de hormiga que estamos haciendo, logrando a través de los medios mostrar cuáles son los beneficios de nuestra lucha. Y por supuesto, en otros países los índices están por el cielo, los índices de obesidad y de problemas cardiovasculares, debido no solo a la mala alimentación, sino al sedentarismo. En Uruguay todavía, si bien esos índices no están, por la experiencia de visitar estas escuelas se ven casos de obesidad y de mala alimentación. Los vegetales todavía siguen siendo un desafío para incorporarlos en la dieta. Y bueno, si vamos un poco más allá, que esos vegetales sean orgánicos y no representen un daño mayor de lo que sería comer un producto procesado... Vamos, vamos, vamos... Vamos a decir que todas las personas interesadas en contactarse contigo, porque también está acá el pedido de apoyo a empresas, instituciones, personas individuales, igual, o sea, interesados particulares, quiero decir, se pueden poner en contacto contigo, Diego, a través de la página que es... Es Food Revolution Uruguay en Facebook y tenemos el Twitter que es Food Revolution... Uy, creo... O si no te buscan a vos, Diego Ruete, en el Twitter y ya ahí se contactan directamente. Importante saber eso y lo último que rápidamente me gustaría que me contestes porque hay muy poco tiempo, hay gente que cuando hablamos de alimentación saludable también salen directamente a decir, es muy caro. No, no, no. Comer saludablemente es para unos pocos, es como un privilegio de pocos. El otro día, mirá, el otro día me preguntaban de un jardín, me llamaron y me dijeron, Diego, ¿me haces una lista de meriendas saludables? Todo lo que vos hagas en tu casa, con tus hijos, cocinándolo, va a ser saludable. Más allá de que uses mucha harina, mucha azúcar... O sea, manteca, si lo hiciste vos, va a ser saludable. Y esa es la comida gourmet que nosotros, yo, para mí gourmet es hecho con amor. Es lo casero, lo foto en casa. Gourmet es hecho con amor. Todo lo que vos hagas en tu casa, tratando de evitar lo procesado, lo que tiene conservantes, colorantes, saborizantes, yo siempre digo, si tiene más de cuatro sílabas, tratá de no comerlo. Malto, dextrina, palabras así, si tiene esas sílabas, la cantidad de esas sílabas es mejor. O bialo. O bialo. Y andalo natural. Muy interesante y muy concreto, además. Muy agradecidos de que siempre acepten nuestra invitación para llegar a comentar estas cosas muy importantes. Gracias a ustedes. Estamos para acompañar la Food Revolution en su desafío. Estamos a las órdenes. Por la educación alimentaria. Claro que sí. Vamos arriba.